ahora sí vamos a ver cómo nos va a ver si se guardó en los de los botones no tengo que cambiarlo ya el rally pro ya tengo el dinero eso sí así que lo va a mejorar el tiro se ve bien acá acá ahí pero debo cambiar el personaje con discúchime ahora sí lo voy a mejorar que esté de heladita agregó eso alerón ahí no me gustó mucho mejor es cuarenta mil cuarenta mil dos de veinticinco mil cuarenta mil vamos a probarlo qué tal será este auto me gustaba mucho así que no el control lo desconectado vamos pero que ahora funcione sí ahora sí para la parte de la inversión Oh, este auto parece que gira el mofo. Es que es de Rally, igual. Oh, voy a buscar uno por internet, algún diseño de Rally que me guste. Y así lo voy a transformar a este. Y el sonido del auto es genial. Sal, 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 no. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué manejo el supermante? Ya debo concentrarme. Ya llevo 1.280. Debería llevar 2.400. 1.400. Ya gira muy bien. Le sonido muy destacable. Pero estoy teniendo una mala raza. Me cansó por poco segundo y llevo 5.000 metros. 40.000 metros. Me cansó. Me cansó. Me cansó. Es que tiene un poco de cogeor. Me cansó. mejor pero acá como el salto bien no otra vez o lo que hizo me han costado no sé que voy a llegar a casi los 10.000 kilómetros a los 10 kilómetros, no 10.000 10.000 sería la nación no sé si caer el pingüino me alegra ahora que estoy jugando tan mal no no maldito 8, 7, 6 ya vamos vamos 6, 5, 4 12.000 por lo menos espero llegar a los 15.000 por lo menos con este auto debería llegar a los 20.000 con la mejora que tuvo como con los anteriores anteriores así que no salía de la vista 1 5, 4 3, 2 vamos para acá no 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 bueno esta si tiene que salir mejor sin tanto reinicio vamos por esto es el 18.000 la anterior 18.000 no 18 kilómetros 18 mil metros y quita velocidad está rozando los autos por eso hay que dejarse lo más rápido posible de los autos si uno está pegado a ellos un buen salto llegaré antes que él no no creen que me levantara la roca vamos dos autos ahí no puedo tomar casi ninguna moneda está bien después los 6.000 cuando aparece la moneda vamos la triple moneda ok vamos los 6.000 no hay porque no me puso adelante acá se había llegado perdí 3, 4, 5 segundos por esa tontera maldita se va a perder muchos segundos me piego pero tendría que haber llegado con mejor velocidad con mejor tiempo hasta ahora el auto que lo ha hecho mejor es el anterior no mira, mira, mira no, se me desconectó el control no, se me desconectó y se acabó el tiempo no, se me desconectó y se acabó el tiempo no, se me desconectó y se acabó el tiempo todo mal pero bueno, cuánto tengo? 10.752 Bueno Hasta ahí nomás lo dejaré No quiero jugar más Por ahora Así que nos veremos en otro momento Adiós Chau 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 chau